En este video mostraré el proceso de 4 dibujos que le he hecho a Holotecho Y esto es casi todo lo que diré porque me da flojera Y como verán, este es el 1 Este lo hice de rápido Este es el número 2 y me tardé 2 días Porque me da flojera hacerlo en un día, luego a veces Y luego digo, para mañana mejor porque que flojera Y este es el número 3, este lo hice de rápido pero me gustó como quedó el resultado final Y bueno, este sí me gustó de verdad Este es el número 4, al principio no sabía qué dibujar pero después pensé un poco más Y bueno, me quedó más o menos Pero me gustó Igualmente lo hice de rápido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!